Retrocede Lividis a Lorenzo tratando de ser paciente, Mareo Una particularidad, Bianchi no ha salido desde el día que comenzó el partido No, no ha ganado nada Me ha salido en Sopisi que estaba bastante tranquilo La pelota para Piatti, arranca Piatti, Piatti que metió un pase profundo para Kahneman Puede pintar hermoso centro de Kahneman, va para Bofarir ¡Y no! ¡Al verano! ¡No! ¡Gol, Verón, Verón, Verón! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Verón, Verón, qué grande sos No alcanzó a tocar en la raya del arco prácticamente Cuando el remate de Bufarini parecía o pegar en el palo O irse muy cerca de la meta del Angelo Quirérgico pase de Nacho Piatti para Walter Kahneman Este fue contra los confines del terreno Levantó el centro Bufarini con un remate de volea cruzado Parecía pegar en el palo o irse desviado Corrigió la trayectoria de la pelota Verón Para darle la primera explosión Al nuevo gasómetro Gana San Lorenzo A los 18 minutos del primer tiempo Papá por siempre Papá es un ídolo Papá Está loco Póngale el título que quiera La pelota viene por Piatti La mató de pecho Arranca la contra de San Lorenzo Le tira Piatti, Piatti, mete pero con solo Verón Corre pero levantó velocidad, levantó velocidad Se metió Lila, se metió Lila, se metió Lila, se metió Lila Se entra atrás Ahí está Bufarini Viene para Correa Final, 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 final contra Correa Final, final, final contra Correa Sí señora y penal para San Lorenzo Almagro Final para San Lorenzo Almagro Primero le derribaron a Bufarini Me parece que cobró la segunda jugada Cuando Correa enganchó, quiso pegarle No se acomodaron El árbitro a un metro de la situación Sergio Pezota marcó el penal Y vos fíjate que rápido tomó la pelota a Bufarini Tomó la pelota a Bufarini, sí No se la saca nadie Navarro estaba al lado de él Estaba Piatti Pero la agarró Bufarini Y no se la saca nadie a Bufarini Ahora, las dos jugadas El gol Y en este caso la del penal Vienen por el lado de Albina, acá Ya está rara la hora de marcar el atleto de Uruguayo Y bien Sal Lorenzo y bien Piatti Como para arrancar en la jugada Veremos si Bufarini puede marcar una diferencia Que desde lo estadístico y de lo anímico Sería muy importante, ¿no? No detengo Bufarini pateando penales Pero bueno, veremos 39 minutos Toma carrera Bufarini En el bicentenario Esperame Dani Va Bufarini a pegarle a esa pelota Toma carrera En el bicentenario De la creación del Indo Nacional Argentino Bufarini toma carrera Por el segundo Va Bufarini Penal para San Lorenzo 39 minutos Bufarini Noooooooon 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 De San Lorenzo De Bufa, 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 Bufarini De tiro libre penal Acomodó la pelota junto al palo derecho El arquero de Ángelo Había elegido el otro sector Y decíamos En el bicentenario De la creación del Indo Nacional Argentino Oíd mortales El grito sagrado De la gente de San Lorenzo Que juró con gloria Morir Que tiene en el banco de relevo PIX, Dani Esperame después de esta Después de esta Porque Navarro la puso profunda Para Bufarini Está dentro del área Pinta linda, pinta linda Centro atrás Navarro Noooooooon 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 de San Lorenzo, de Correa, de Ángel Correa, otra triangulación enorme de Navarro, Fusparini, Correa, van a entrar de frente al arco, rentar, embarazar las redes de la meta que da espaldas a la avenida Varela, donde está la gente de Boca, con la boca abierta que le da el equipo.